invita, ¿de qué se trata a mí una vez un circo? Pero no se refiere a lo que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Patricio Cárdenas, buenos días. Buen día. Sí, sí, quiero ir al teatro. Es una obra que procura, buscamos recrear, recordar las anécdotas de los circos como eran antes. Los circos divertidos, los circos recreativos, que no tienen nada que ver con el circo de la política, sino con el circo de pasarse un buen momento en familia. Y bueno, pues lo que estamos procurando hacer con teatro son llevar todo el ambiente del circo al teatro. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura. Es el mejor teatro que tenemos ahorita en Sonora, tanto en la cuestión tecnológica, como también en que es un teatro muy grande, caben 490 personas. Muy cómodo, y pues ahora sí que al menos en todo Hermosillo, porque está justamente en la Casa de la Cultura. Y ahí pues nos esperamos este viernes, o sea, mañana 20 de septiembre, a las 4.30 de la tarde. ¿Desde cuándo la están presentando? Esta obra la empezamos a presentar a partir de enero de hace dos años, enero de 2017. La estrenamos en una temporada... ¿Ya tiene dos años, Teo? Sí, dos años, dos años que la estamos presentando. No es todo el tiempo, pero sí ha sido constante, trabajo constante dentro de nuestro repertorio como Teatro Son. Tuvimos temporada en el trapecio, primeramente por aquellas fechas. En otra ocasión también volvimos al trapecio. Pero la hemos presentado prácticamente en todos los teatros y auditorios de la ciudad. Y últimamente también hemos andado de gira, ¿no? En la semana pasada estuvimos en Obregón, en Ojoa, en Bacame. Vimos también a Magdalena, Nogales, Imurisca, Borca, Santana, en fin. Pues también bastante recorrido con este trabajo natural y a Biennames Uncirco. ¿Qué experiencia nos va a ofrecer este espectáculo? ¿Por qué ir a verlos? ¿Por qué ir a ver a Biennames Uncirco? Pues mira, primeramente, como te comentaba, buscamos recrear situaciones de circo en escena, de magia, malabares, las actividades que hay en el circo y que había antes, ¿no? Cuando había animales. Aunque obviamente no tenemos animales en escena, pero sí contamos historias relacionadas con... Pero hay animales del circo más enfocadas de los niños. Por ejemplo, hay una que se llama Un elefante con corbata, que es muy divertida y tiene su mensaje. Otra también de un circo intergaláctico con animales un poco diferentes, pero tiene cuentas que tienen que ser en el circo. Y bueno, todo esto a llevarlo al teatro. También hay una historia dentro de las artes circenses, hay una historia que va ocurriendo con los personajes que intervienen en la obra. Y va enfocado a los niños, ¿no? Hacia que el niño se divierta, pero los papás, los adultos, se divierten muchísimo. Se divierten por ellos mismos y también por ver a los pequeños divertidos. Es interactivo el trabajo. Tiene obviamente muchas dinámicas de clown, de payaso también, porque es un elemento esencial en los circos. Pero es humor blanco. Eso también quiero destacar, Luis, porque últimamente también, sin adaptar a nadie, pero la manera como los payasos están llevando a cabo la manera para ir al público, pues ya hay gente viene a mucho doble sentido. Cosas que, desde nuestro punto de vista artístico, pues son fáciles, ¿no? Fácilmente hacer legal público de esa forma. Pero estamos retomando el humor blanco. El humor que es más por la situación, por los gags cómicos. Y esto pues también es algo que la gente que ha visto la obra le ha gustado mucho. Qué bueno. Pues se ve divertida y por lo que estamos vistiendo la imagen. Pues se hace cuenta que estás en un circo, pero de teatro, ¿no? Sí, definitivamente. También con la fotografía procuramos recrear esa ambientación. Ambientación, y eso es lo importante que le da vida en el teatro. Los costos, la preventa, a ver cómo va a estar ahí preventa. Es mañana a las cuatro. ¿A la mañana qué horas, perdón? Otra vez. A las cuatro o treinta de la tarde. Procuramos ese horario precisamente para que sea un horario familiar. Ya como es ahora, generalmente las personas adultas ya tienen que trabajar tres de la tarde. Los niños salieron de la escuela, comieron, pueden ir al teatro. Y pues antes de que se haga tarde o noche ya para actividades propias del viernes, ¿no? Ya cada quien anda sus planos, pero en ese intercreen que es un buen momento para que en familia puedan irse a divertir al teatro. Cuatro o treinta de la tarde. Cuatro o treinta. ¿Qué costo? ¿Hay preventa? Costo, mira. Sí, este, qué bueno que lo mencionas porque también es accesible. Normalmente hay una obra de teatro que venga como con tema de caricatura de moda, ¿no? O así que esté de moda. Pues en la auditoría cívica te cuesta bastante, ¿no? Ya voy a decir, por eso es una buena cantidad. Y acá con esta obra no le pedimos nada, ninguna obra que venga de fuera. Hay calidad, hay diversión y los costos son únicamente en preventa para niños cincuenta pesos, para adultos cien pesos. Bueno, para niños, para jóvenes y para tercera edad son cincuenta pesos, general cien. cien taquilla el día del evento para niños, estudiantes de tercera edad ochenta pesos y para público en general ciento treinta únicamente. Muy bien, pues ahí está la información. Pero me iba a comentar que la preventa de boletos está en xticket.mx ya sea en la página de xticket o en los seis puntos de preventa que tienen en la ciudad, ¿no? Que es, por ejemplo, la Onda Latina, la Casa del Vapero acá para el Sur en la Plaza Patio para el Norte están en todo para tu celular allá en Soriana Progreso. Son diferentes puntos en Holiday Inn también, en el auditorio del INAM también pueden encontrar boletos. Entonces, preventa, está físicamente en muchas partes y también en internet ahí en xticket.mx Muy bien, pues muchas gracias Julio Patricio y éxito mañana. un abrazo, estamos en contacto y para más información pueden ver el Facebook de TeatroZon. TeatroZon, ahí está como se llama. TeatroZon. TeatroZonora TeatroZon, ahí estamos en Facebook con información, preventa y también pues fotos y videos de la obra. Órale, ya está, TeatroZon, ahí está, buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, hay que ir al circo en el teatro. Que pasa excelente mañana a todos los que están conectados. Quédense porque volvemos ahora con lo de Bahía de Quino.